Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la sección Pregúntale al Geek Hoy he decidido que el máximo de duración de estos videos sea de 15 minutos Debido a que grabo y edito en el iPad y pues no tienen la capacidad para hacer videos tan largos Entonces si hay muchas preguntas es posible que no conteste todas Pero no se desanimen si no contesté tu pregunta Pues síguela poniendo en la sección de comentarios o en las redes sociales y pronto lo haré Entonces bueno, que tal para así comenzamos con la primera pregunta de este video, vámonos Frank Gamer Movie dice Hola me he dado cuenta de que Matthew Bond es uno de tus directores favoritos ¿Qué película que dirigió él te gusta más? Kingsman, Kickass, X-Men, Primera Generación, Stardust Bueno no se si es de mis directores favoritos o tal vez si porque si me han gustado muchas de sus películas Si de la de Stardust nunca la he visto completa, he visto pedazos Y la verdad no me llama la atención esta película Pero las otras tres que mencionas me encantan X-Men Primera Generación fue lo que revivió la franquicia de X-Men sin esta película Y sin la dirección que tomó Matthew Bond y la fantástica mancuerna que hizo con los escritores Pues no tendríamos ahorita X-Men Días del Futuro Pasado Ni los próximos planes de Gambito y X-Men Apocalipsis Entonces es muy valioso lo que hizo con esa película Que para empezar a mí no me llamaba para nada la atención Ver a Xavier el joven y a Magneto Yo quería ver a Wolverine y a los X-Men que conozco más O a la edad que los conozco más que nada Sin embargo me vi totalmente una sorpresa cuando vi esta película Me encantó, es uno de mis favoritos de los X-Men Kikaz, Kikaz también me gusta bastante Siento que fue totalmente distinto a lo que había visto antes Se me hizo muy real el humor muy crudo y muy cruel así como me gusta Y me gustaron mucho las actuaciones y Nicolas Cage Y todo que Hit Girl me pareció bastante fantástica esta película La primera vez que la vi Y de igual manera Kikaz, Kikaz es una de mis películas favoritas de este año Entonces es demasiado difícil Tu pregunta, elegir una o decían varias, no sé Las tres, esas tres son mis favoritas de este director Yo creo que en primer lugar pondría X-Men First Class Por lo que hizo la franquicia Ya que a mi me gustan mucho los X-Men Y después pondría un empate entre Kikaz y Kingsman Porque tienen ese estilo De hecho las dos tienen ese estilo de humor Algo cruel Y cosas que te explotan la cabeza Que no te esperas que sucedan durante la cinta Entonces mi favorita sería X-Men First Class Y luego las dos que mencioné Espero haber contestado tu pregunta Vamos a lo que sigue Betsy Go pregunta ¿Cuáles son tus películas animadas favoritas? Bueno, tengo muchas películas animadas favoritas Depende de qué estilo O si son de Disney o infantiles O de superhéroes O de animación 3D Pues bueno, voy a mencionar primero Los de Disney o infantiles Que las tres principales que me gustan más de niño Sería la del Rey León Sería la de Aladdin La de Peter Pan Por ahí una que no de Disney La del Gigante de Hierro Me encantaba esta película Me encanta todavía esta película Que siento que en su momento No hablaron mucho de ella Y ahorita le están dando Pues la apreciación Que en realidad merece esta película Por ahí de superhéroes Yo creo que las películas de Disney Son las que más me gustan Ya que creo que ha hecho un mejor trabajo De hecho aquí tengo varias Que son de mis favoritas En primer lugar está Flashpoint Paradox Flashpoint Paradox es de Es la principal Es la que más me gusta Si no la han visto Vayan a verla Es esta Flashpoint Paradox Por ahí también Batman Under the Red Hood Que por cierto Pues si tampoco no la han visto Y quieran saber un poco más Del asesinato de Robin De que pues aparece en el trailer De Batman con Superman Que hay un Robin muerto Este deberían de ver esta película Por ahí la nuestra Que es más Un poco más nueva Que es la de Ataque a Arkham Que es de Suicide Squad De hecho deberían de ver Esta película Para entender un poco más La historia De lo que se viene Con la película Live action De Suicide Squad Y obviamente la de La de Batman La de The Dark Knight Returns Son geniales Estas películas Si te refieres también A películas animadas De pues en 3D Pues esta Toy Story Esta Intensamente Que ahorita es La que traen Pues la nueva Más nueva Y por ahí Lego Lego me encanta Esta película Me encanta Este Hay muchas películas animadas Que me gustan Entonces también por ahí tengo También este De anime La que más me impactó De niño Fue la de Akira Yo siento Creo que si la ves De niño Por primera vez No entiendes Que está pasando O te Te trauma Demasiado Y por ahí Ya es un clásico Este anime Pero es bastante buena La de Akira Y por ahí Esta también la de Ah mira La del castillo La del increíble Castillo Vagabundo También es Bastante buena Esta Hay muchas películas animadas Que son muy buenas Y que me gustan mucho Este No puedo decir Cuál es Mi película favorita De todos Todos los géneros Y demás Es muy complicado Entonces es para haber contestado Otra pregunta Vamos a la que sigue Cero Sphinx pregunta ¿Cuál sería tu top 3 De películas de terror modernas? Y hay alguna película Con la que te hayas dormido En el cine Bueno mis 3 películas De terror modernas Favoritas Esto complicado Porque O de hecho es fácil Porque no salen muchas películas De terror buenas Pero sería Casualmente Aquí tengo una de ellas Que sería The Cabin in the Woods Que a muchos no les gusta Pero a mi Si me gusta Me parece bastante genial Esta película La otra sería La de la noche El demonio La primera La segunda no me gustó tanto Y la primer lugar Sería la de Babado Que por ahí está Mi review Si no lo han visto Vayan a verlo Es una excelente película La película de Babado Y la otra pregunta Es que si me había dormido En el cine Si En el video anterior Comenté que me había dormido En la película De Home Recientemente Y una Que no me acuerdo Como se llama Pero era Sandra Bullock Y era una de esas De romance Que creo que era Con Con Ay No me acuerdo Cómo se llama Este actor británico Que sale La de Ah Hugh Hugh Esperen 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 Hugh Grant No Hugh Grant Si Hugh Grant ¿Se llama Hugh Grant? ¿O no? Eh De un famoso Salen Salen varias películas buenas De hecho Sale Hay una que me gusta Con It's About About a Boy Esta chida Hugh Grant Hugh Grant Hugh Grant Si Se llama Hugh Grant Bueno Creo que era una película De Sandra Bullock Con Hugh Grant No estoy seguro Pero está Bien aburrida Y me quedo dormido Y estaba en el cine VIP Estaba en un descanso De hecho Fui con mi papá Y también mi papá Se quedó dormido Entonces Espero haber contestado Tus preguntas Vamos con lo que sí The Horse Box Unboxing Y Ah ya no me salía aquí Lo que Hay más de tu nombre Perdón Este no lo puedo leer aquí Pregunta ¿Cuáles son tus películas Favoritas? Supongo De David Fincher Kubrick Y Tarantino Bueno Este Buena pregunta De David Fincher Eh Bueno pues aquí está Que casualmente La tengo aquí Está La de Club de la Pelea Es una de mis películas Favoritas De todos los tiempos Entonces De Fincher Es la de La de Club de la Pelea Aunque de igual manera También me encanta La película De Gungor Gungor También explotó la mente El año pasado Este Yo creo que estas Estas dos Son de mis favoritas De Fincher Este Kubrick Yo creo que me voy con la Pues con la primera Que vi De él Que sería Oh La La Si fue la primera Que vi Y en ese tiempo De niño Me encantan las películas De terror Entonces El Rasplandor Me encanta esta película Es mi favorita Supongo Porque Pues como dije O sea De niño me encantaba Esa película de terror Esta Excelente película de terror Que tiene muchos momentos Icónicos Y tienes a Jack Nicholson Que también es Uno de mis actores favoritos Entonces El Rasplandor Es mi favorita Y Ah Tarantino Tarantino ya había dicho Que la película De Recyber Dogs Es la que más Más me gusta Eh Si La de Recyber Dogs Es mi favorita Y Pulp Fiction Y Pulp Fiction También es de mis favoritas De Tarantino Vamos A la siguiente pregunta Eric Santos Pregunta Mi comentario Para ser en el próximo video Si My Show Pregunta Avatar Es una de mis películas Favoritas Pero siempre me dicen Que es muy mala ¿Tú que opinas de Avatar? Bueno Cuando yo vi Avatar En el cine En 3D Fue totalmente Un espectáculo visual Y fue Fue un gran evento Avatar Fue un gran evento Cuando salió en el cine Trajo de vuelta Pues este El 3D Y esa si Era una película Que estaba hecha Para verla en 3D No que muchas De las nuevas producciones Que no traen Nada de 3D Simplemente Te ponen los lentes Te cobran Algo que te cobran Por ponerte los lentes Pero A lo mejor La vi una sola vez En el 3D Y me sorprendió mucho Igual La pude haber vuelto a ver Otra vez En 3D Sin embargo Cuando la pasan a tele No me llama mucho la atención Porque siento que Lo grandioso De esa película ¿Esa película? ¿Perícula? Esa película Era el 3D La historia Pues sí Está interesante Yo sé que la comparan mucho Con Danza con Lobos Este Pero bueno Fue una manera creativa De darnos esta Pues esta historia De También de Naturaleza Contra Contra máquinas Y por ahí tienen Simbolismos Y demás Visualmente Es muy muy buena Es colorida La historia está interesante No es algo que no hayamos visto ya No creo que sea una película mala Creo que es una Una producción Buena Y fue un Un gran evento Cuando salió en el cine en 3D Pero Pero si le quitan Bueno Al menos para mí Si me quitan el 3D De la película Ya no me llama mucho La atención No es una película Que compraría Y que vería Mil veces Espero haber contestado Tu pregunta Pero digo Si es tu favorita No tienes por qué Darles explicaciones A nadie Entonces Cada quien tenemos Nuestras películas Favoritas Y tenemos nuestras razones Para que les guste Vamos a la siguiente pregunta Julian Delvin Pregunta Batman de Keaton O Bego Está muy difícil Esa pregunta Bueno no es difícil Creo que cada Uno de ellos Cada uno De estas personas De estos actores Le brindó Algo diferente A su Batman Y les tocó Estar en distintas épocas Son los Batman De distintas épocas Creo que los dos Fueron muy buenos De Pues yo Casi en los 90's Entonces Michael Keaton Era de los actores Que estaban ahí Con videojus Y otras películas Hizo un gran trabajo Con Batman A mi me encantaba Batman de Tim Burton Y me encantaba Batman de Michael Keaton Christian Bale Pues es Es mi trilogía favorita Una de mis trilogías Favoritas De todos los tiempos Y pues Bale es un Excelente actor Cada uno Dio lo suyo A Bale Nunca lo vi Como un Bruce Wayne Si soy sincero No me Bruce Wayne Tiene que ser Más simpático Y más carismático Creo que ahí Le falló un poco Y un poco La voz en The Dark Nights Ya que la finge mucho Ya cuando la ves Varias veces Como que Tómate una Hulse O algo Y por ahí Michael Keaton Pues Estaba De repente Estaba raro De repente Estaba raro Ese Michael Keaton Pero hizo Un excelente trabajo Los dos Hicieron Muy buen trabajo Sin embargo No creo que Todavía Hayamos visto A el Batman El Batman Así como Como Hugh Jackman Es el Colvery Creo que aún no Vemos el Batman Sin embargo También Hay muchas Versiones Distintas del Batman Es como el Joker O sea El Joker También tiene bastantes Versiones El Joker De Jack Nicholson Es muy bueno Esa versión El Joker De Hugh Lear Es fantástico Se ve Por ahí El de Ya el Que va a estar Algo Algo Es escalofriante Lo que importa Es que tengan La esencia Pero Claro Que hay actuaciones Malas Tenemos al Batman De George Clooney Que va Que va Pero Siento que Fueron buenos Los dos A Bay Le tocó Estar en Excelentísimas Producciones Y a Y a Y a este Michael Keaton Le tocó estar Con Con un Director Diferente Y caótico Que sacaba Cosas Que no había visto Las personas En esa época Entonces Todos son buenos No No elijo Algo O sea Están 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 Pues De Michael Keaton Tengo un cuadro De Christian Bain No Vamos a la siguiente Pregunta Miguel Alejandro Vacíos Queda Pregunta Que opina Sobre los trailers De Suicide Squad Y Batman V Superman Y que opina Sobre el ex Luthor De El Traigo Son Maravillosos Estos dos trailers Me encantaron Primero vi Como todos Primero El de Batman V Superman Que Trae más De lo que esperaba Y se cumplió Todo Todo lo que quería Y hasta Lo que no quería Bueno No hay nada Que no quería La verdad Me encantó Este trailer Y creo que va a ser Totalmente Totalmente Épica La película de Batman V Superman Dawn of Justice Confío en Zack Snyder Confío en los actores Puede que Ben Affleck se convierta En mi Batman favorito Por lo que he estado viendo Y aparte Ben Affleck es Es un fan Muy de Batman O sea No solo es No solo es Alguien que tiene El mentón Para ser Batman Es un fan de Batman Es un fan de los comics Y creo que va a ser Un buen trabajo Ya olviden lo que pasó Con Daredevil Creo que va a ser Un gran trabajo En esta película De Batman V Superman Y se ve fantástica Se ve grandiosa Visualmente Se ve preciosa A lo mejor la película Digo Hay que esperar A ver la película Todavía falta Todavía falta un tiempo Pero el trailer Es genial Voy a decir La opinión del trailer Entonces nada más El trailer es genial Ya no sé Como hay personas Que dan dislike La verdad Es un trailer épico Uno de los mejores Que he visto En estos últimos tiempos ¿Y qué opinado? Lex Luton Me gusta Lex Luton Me gusta Jesse Eisenberg Como dije Hay distintas versiones De los personajes De los cómics Esta es una nueva versión Es una versión Del mundo cinematográfico Y ahí mezclado Con algunos de los cómics Y tiene sentido Que sea así Y por qué es así Y a lo que vi En el trailer Me gustó Me gusta Me hace que lo frío Cuando empieza Directed Entonces Este Me gusta Me gustó Me gustó Como habla Siento que tiene Ese Esa esencia De ser un No De ser un De ser un Pues prepotente Y que Que es inteligente Y siento que va a ser Un gran papel Y va a tener Una gran función En la película Y a lo que he visto Me ha gustado Digo No estoy tan fan De la peluca Que trae O si es su pelo real No sé Pero en algún momento Va a estar pelón Ya vimos fotos Que salieron Que va a estar pelón Entonces eso No me importa mucho Yo sé que muchos Le están tirando mucho A Jesse Eisenberg Pero es alguien Que estuvo nominado Al Oscar Y lo que he visto Me gusta Me gusta Digo Yo sé que a todos No les va a gustar A todos Pero a mí sí me gustó Y creo que va a ser Un excelente Lex Luthor Y el teaser De su Esa escuadra También se ve bastante genial Todos los que participan En este equipo De villanos Lucen fantásticos Por ahí Hasta J. Corny Luce bien Y hasta lo que dice Se escucha Se escucha bien actuado Aunque solo es una frase Pero este teaser trailer También me gusta mucho Y esta música Que ponen Este cover Que ponen de fondo Que lo hace Así como que Le da el tono El tono exacto Para esta película Que va a ser Totalmente distinto A todo lo que Hemos visto antes Desde Desde las Las personas Con máscaras De cabras Y dando balazos Y cada De levin De levin Como se pronuncia Se ve bastante creepy Como está en la bañera Y Harley Quinn También se ve Se ve bien Este Y hasta Will Smith Will Smith también A ver si regresa Este Will Smith Que tanto Que tanto Queríamos antes Y que pues Últimamente no No ha hecho mucho No ha elegido buenas producciones Espero que este sea Sea el momento Y pues Ya de leto Desde que escuchas Bueno yo desde que escuché La risa Cuando se pone oscuro Se me puso la piel chinita Me puse así De que Es un Joker Que me da Que me da miedo Me da miedo A lo que viene El teaser trailer Y me gusta la voz Esta mezcla Entre Entre Mark Hamill Y Heath Ledger Y está bastante creepy Yo aquí yo no tengo Ningún problema Con que esté tatuado O que O que Todas las cosas Que le sacan Que los dientes Y que demás Es una distinta Versión del Joker Actualizado A la época A distintos cómics Este No importa No importa Mientras tengan La esencia del Joker Que eso es lo que Lo que importa Y a lo que viene El teaser trailer Tiene la esencia Del Joker Y es un Joker Que da miedo Y que te da pesadillas Y esto A mi Me encanta Entonces Ya creo que Ahora te está Tu pregunta Me gustaron Los dos trailers Bueno Uno es un teaser trailer El otro es un trailer Va a estar bueno De hecho Ayer acabo de ver Man of Steel Otra vez Con mi novia Y ya se me ha olvidado En la edición del Blu-ray Hay O la edición especial Del Blu-ray No sé que tengo ahí Este Hay un apartado Un material adicional Donde te dicen Es como que Como que es verdad Que es Lex Luthor Digo Lex Luthor Es Lex Corp Tiene Está estudiando Todas las Todos los artefactos Que quedaron De esa batalla De Superman Contra los aliens Entonces Esto ya se veía venir Que tuviera el cuerpo De Zod Desde la película Ya lo tenían planeado Así Porque En el DVD En el Blu-ray Que compré Hace mucho tiempo Viene que Lex Corp Está investigando O está ayudando Al gobierno A investigar Estas herramientas Alienígenas Entonces es bastante interesante No me acordaba Ya lo había visto Hace mucho Pero no me acordaba De eso hasta hace poco Entonces dije Ah Por eso tiene Zod Y por eso va a tener Tecnología Y la Kriptonita Y muchas otras cosas Pero vamos a ver De pronto ya va Ya fueron mucho Mucho tiempo En esta pregunta Vámonos Bueno amigos Desgraciadamente Ya se me acabó El tiempo Por ahí creo que Me pasó un poquito Este No pude No pude Contestar todas Sus preguntas Si no contesté Tu pregunta Y me estás viendo En este momento Vuelvela a escribir En la sección De comentarios De este video Para yo Agarrarla Y por mí Que es la segunda vez Que me preguntan Lo mismo Para darle preferencia Para el siguiente video Y si no me lo pones Y si hay pocas preguntas Para el siguiente video Agarraré Esas preguntas Que no contesté Ahí haré un desmanes Desmanes en todos lados Para tratar de contestar Todas sus preguntas Desgraciadamente Como ya les dije Mi iPad no aguanta Mucho Estas cosas Y batallo bastante Para evitarlo Entonces Espero que ya después Tenga la tecnología Adecuada Para hacer videos Más largos Por lo pronto Muchas gracias Por su atención Nos vemos En la próxima función Y no se pierdan Mi review de Antman Ya está en línea Y no se pierdan No se pierdan